Hay una fiebre de inversión extranjera hacia México y está creciendo mucho el comercio con Estados Unidos. O sea, estamos bien y necesitamos fortalecer América del Norte, la región. Y sí, vamos a seguir manteniendo relaciones con todos los países del mundo, con otras regiones del mundo. Pero para nosotros, por geopolítica, por vecindad, también por amistad y por ventajas económicas, por relaciones de nuestros pueblos, no olvidemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, es ya un hecho la integración. Más que cuidar, que sea una integración en beneficio de los pueblos, con respeto a las soberanías y en donde nos podamos fortalecer sin afectar la naturaleza, sin afectar la salud y con bienestar. Porque progreso sin justicia es retroceso.